cuando yo te diga hermano déjalo déjalo eh mira 33 no le des no le des eh que ya suben más todavía mira 42 tú tranquilo tranquilo que te suben más tranquilo 42 déjalo tú déjalo 29 de igual déjalo ahora te van a salir dos amarillas juntas que no ya verás ahora salen dos amarillas o no salen dos amarillas espérate mira o mira esta mira esta mira esta otra no 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 le des no le des ahora sí que le toca dar espera eh dale ahora dale dale se esperabas a este cogier dos bien 50 y pico bien bien eh eh cuidado oye dobla todo a doblaje mete todo doble te haría que intentar una 10 todo doble mío eh 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 es mío doble doble no dobla eh dobla dobla ahora sí dale doble intento una 10 ya no no